en Georgia, donde un senador anti-inmigrante anunció el inicio de su gira de la deportación. Literalmente habilitó un autobús en el que asegura va a meter a los inmigrantes indocumentados para luego llevarlos a México. Juan José Méndez nos tiene todos los detalles de este tema tan controversial. Este es el anuncio publicado en su página de Facebook por Michael Williams, candidato republicano de Georgia, quien a través de este video, asegura que llegará a los vecindarios más peligrosos de Georgia, como Clarkson, Decoder y Ethan, en este autobús de la deportación. Según el político, estas ciudades llenas de inmigrantes indocumentados han arruinado la economía local, le han quitado empleo a los ciudadanos y han incrementado los costos de salud y se han disminuido los niveles de educación. Este camión de la persona que contiende para el gobernador de Georgia, que por cierto está en el último lugar entre los candidatos republicanos, es un símbolo de lo que está pasando bajo la administración de Trump. No tenemos más leyes anti inmigrantes, más odio racista y más hostilidad para las comunidades. Entonces el mensaje es que la gente pues se organice, se contacte con las comunidades, con las organizaciones comunitarias, sepa sus derechos, no abra la puerta y participe y vote para asegurarnos que gente como él no gane. Williams asegura en este comercial que planea llenar este autobús con indocumentados y deportarlos a sus países de origen. Cabe señalar que Williams trabajó en la campaña de Trump en Georgia y se ha identificado siempre como un acérrimo enemigo de los programas pro inmigrantes, incluso se autoproclama como el máximo candidato anti inmigrante en la historia de su estado. Aquí el estado de Georgia ha sido uno de los blancos de las tácticas de ICE, de inmigración, que han estado yendo tras miembros de nuestra comunidad. Entonces el ver algo así tan odioso también es enojo, es indignación y es miedo. Un reciente estudio de la Universidad de Georgia señala que únicamente el 3% de los votantes está apoyando a Michael Williams. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, Telemundo. Lástima que estén sucediendo estas cosas y es que el político anunció que esta controversial gira comenzaría mañana mismo. En las últimas horas por lo menos 26 viviendas fueron destruidas por la lava del coloso. Afortunadamente no se han reportado muertos o heridos, pero...